¡Vamos! Tras una querella policial por personas particulares, propietarios de varios terrenos del corregimiento de la Palmita Cesar, la Administración Municipal de la Jaua de Ibirico hizo cumplir el desalojo de varias familias que habrían invadido esos terrenos de propiedad privada. La necesito y yo, ya tú la tienes. Tú tienes una casa, yo no la tengo. Yo no la tengo, yo quiero que mi hijo tenga una casa. Porque tampoco tengo trabajo. Entonces, suéltame. Suéltame, porque yo quiero que me pase la máquina, mi casa como me dio alucinado bastante. ¡No, mi casa! A este medio informativo llegaron varias quejas por parte de la comunidad, quienes manifiestan que la policía y el ESMAD, escuadrones móviles antidisturbios, agredieron físicamente a la comunidad que se encontraba ahí, pero de acuerdo con un portavoz de la Secretaría de Gobierno Municipal, la Personería y Comisaría de Familia, estuvieron en el procedimiento para verificar la legalidad del mismo. A las personas que se encuentran invadiendo estos terrenos se les informó el procedimiento 24 horas antes. Estos terrenos son de personas particulares que pusieron un requerimiento y como administración debemos hacerla cumplir, aseguró un funcionario público. Cabe resaltar que son varias las propiedades que fueron invadidas y que hoy martes 12 de enero se encuentran siendo desalojadas y que además las invasiones están prohibidas en Colombia, según el Código Penal artículo 263.